El Barça tiene la Liga en sus manos. Después del tropiezo de ayer, en el Villamarín del Real Madrid, el Barça tiene la Liga con un colchón de nueve puntos. Es verdad que ahora hay dos partidos, todos son claves. Dejémonos de historias para no dormir. Pero es verdad que la próxima semana el Madrid juega en el Bernabéu frente al Español y el Barça tiene una salida complicada frente al Atleti de Bilbao en su estadio. Y luego el Clásico en el Spotify Camp Nou. Estos dos partidos, o estas dos jornadas mejor dicho, van a marcar la realidad de esta Liga. El Barça tiene un colchón de nueve puntos y depende de sí mismo. Si saca un buen resultado en Bilbao y consigue la victoria o incluso el empate en el Spotify Camp Nou frente al Madrid, conservando prácticamente ese colchón, el Barça es virtualmente campeón de Liga. De lo contrario nos metemos en un problema y habría que seguir luchando hasta el final. Pero tal y como está el panorama en estos momentos, invita a pensar que puede salir de la primera manera que he dicho. Que es con un colchón igual, por lo menos igual, después del envite del Clásico en el Camp Nou. Pero claro, no podemos jugar como en Almería. No podemos jugar atrincherados como en el Bernabéu en el partido de Copa. Y mucho menos como ayer, que aunque sí que nos estiramos en algún momento, otra vez los últimos 30 minutos, defendiendo el resultado ante un equipo que está pasándolo muy mal y que está luchando por no descender y que venía con un montón de bajas. El Barça tiene que cambiar esa forma de jugar. Es verdad que Xavi lo está reconociendo en rueda de prensa, lo cual le honra. Pero hay que cambiar. Yo sé que la entrada de Pedri, de Lewandowski y de Dembélé, sobre todo de Pedri y de Lewandowski, te cambia todo. Ahora vamos a tener en San Romero la baja de Araujo. Bueno, pero se puede subsanar, tenemos defensas para subsanar el tema. El problema está en que no se pueden repetir los últimos tres partidos, si queremos conservar esa ventaja y queremos ser campeones de Liga. Pero lo tenemos en la palma de nuestra mano y somos los únicos que podemos ganarla o perderla. Porque dependemos de nosotros mismos, de nuestras virtudes y de nuestros errores. El Barça, después de unos años complicados, tiene la oportunidad de ganar el título liguero. Pero que después de todo lo que hemos visto y de dónde venimos, sería un título muy importante. Algunos no lo quieren ver así, yo lo respeto. Para mí el título de Liga es muy importante. Evidentemente me gustaría ganar la Champions, que es lo que está haciendo últimamente el Real Madrid en los últimos años. Pero el Barça viene de donde viene y se han hecho las cosas muy malas. Conseguir la Liga sería un bálsamo de aceite muy importante para el equipo técnico, deportivo, el área deportiva. Y sobre todo para que la directiva se tranquilizara en todos los sentidos. Aunque hay otros temas que son muy importantes y que si siguen en la dirección que están en estos momentos, la Sociedad Anónima Deportiva no lo quita absolutamente nadie. Y ya hablaremos de estos temas porque hay muchas cosas que decir de la Sociedad Anónima Deportiva. Que podría llegar por la situación económica actual, tal cual del club, al no poder salir de la misma o de la propia situación actual. O estoy escuchando ya rumores de que igual que con el tema de los avales para ser presidente, por ley, esto se suprimió. Por ley, a nivel político, obliguen al Barcelona a ser Sociedad Anónima Deportiva. No descarten esta vía porque conforme van pasando los días, me cuentan que esto puede ser una realidad. Y a lo mejor no en un largo plazo, a lo mejor antes de lo que ustedes se pueden imaginar. Me da la impresión de que de una forma o de otra, o de otra nos vamos a ir directamente a la Sociedad Anónima Deportiva. Pero a nivel deportivo, ahora mismo tenemos lo que tenemos, no lo que nos prometieron. Y con estos jugadores y con este entrenador, tenemos la posibilidad de ser campeones de liga. Yo soy una persona cada vez con los pies en el suelo mucho más. Más reflexivo. Me gusta reflexionarlo absolutamente todo. El Madrid sigue siendo el equipo a batir. Es un equipo al que hay que respetar. Pero el Barça depende de sí mismo. Si consigue sacar un buen resultado en Bilbao, y consigue, por lo menos, no perder contra el Madrid, aunque todos queremos ganar, está claro, pero aunque no lo consiguiéramos, solo fue un empate, y salimos con este colchón de puntos que tenemos en estos momentos, el Barcelona sería virtualmente campeón de liga. No hay más. Los fallos del Real Madrid, y que el Barcelona, aunque no esté jugando bien, aunque no nos guste lo que pasó en Almería, no nos guste la imagen ni de Almería, ni del Bernabéu en Copa, ni de lo que observábamos ayer frente al Valencia, hay que reconocer, y ahí tiene razón Xavi, en otras cosas no estoy de acuerdo, pero ahí tiene razón, que los números que ha hecho el Barcelona en la Liga son impecables. Y son impresionantes. Y el fútbol a veces es así. Queremos jugar bonito, queremos ser maravillosos, y no lo conseguimos. Y a lo mejor, sin hacer todo esto, pues consigues, teniendo una buena defensa y un buen portero, pues a lo largo y ancho de toda una temporada, los resultados idóneos para conseguir un título, y en este caso, la Liga. Vamos a ver, las próximas jornadas serán decisivas.